Pequeñas cosas interesantes de esta casa. Tenemos la parte de la sala, bien amplia, que se comparte con el espacio del comedor. Tenemos una pequeña chimenea vistosa, tal vez no está en utilidad, pero la puedes utilizar. Desde aquí se puede apreciar todo el cañón de Boquete. Tiene una excelente vista a la cascada y al río. Aquí tenemos el comedor, tenemos el desayunador y en esta área, aunque no se puede ver, está la cocina abierta.